Un abrazo por todos los amigos a cada uno, porque ya no hay 100% de gente, de familia, de los amigos, de los amigos nuevos. Fundamentalmente, por todas las cosas que fui aprendiendo este año y todo lo que pude ir comprando. Y nada más que seguir la enseñanza de don Oscar, que lo resumió tan bien Teresa, cuando decía que era capaz, un prólogo por ahí, un acuerdo de equilibrio, Teresa, que era capaz de recorrer el mundo para encontrarse con un amigo y abrazado, con un poeta y abrazado. No me acuerdo las palabras que es lo que comas, Teresa, ustedes pueden buscarlo. Esa es la idea. Creo que ese es el mensaje que nos ha dejado y que tan sabiamente y tan bellamente lo nombraron ustedes, que es destacar la acción de dos grandes hombres que supieron, don Pedro, captar el mensaje de ese acto fundacional. Más allá de lo que fundó en Villa Dolores, es lo que fundó en Nuestra Alma, cuando acá fundó el pasaporte de Nuestra Alma. Voy a compartir con un poquito. Vamos a guardar el aroma de los árboles, perdón, voy a empezar de nuevo. Vamos a guardar el aroma de los bosques, el árbol de tu casa, aquella reposera que se ensaña en tu canto y la rama dormida en la anidada. Vamos a acunar el fruto en la boca del amado, el libro de historias inacabables, el hilo de luz que se teje hasta el sendero. Vamos a envolver compañeros de lino, el ramo de novia, los encajes del vestido de la abuela, el nido del colibrí enganchado en el alero, el estallido del canto de calandria en la mañana. Vamos a guardar tan solo una semilla que germine al reparo del olvido.